Música Nosotros nos gustaría hacer hincapié en varias cosas, pero principalmente en el marco nacional, internacional Nos parece detestable, asqueroso, digamos, la gira del ministro Massa en Estados Unidos Regalando nuestra soberanía nacional y también de todos los funcionarios que están en el mismo camino Detestamos eso y también la complicidad de la burocracia sindical que se presta para eso Y bueno, en ese sentido nosotros vinimos a plantear esta necesidad de un acampe En el marco de que necesitamos que se aumenten las bocas de alimentos Necesitamos que se den más programas sociales porque la crisis cada vez es más fuerte Y necesitamos un apoyo real, un respaldo real del Estado a los proyectos productivos Que vemos que los proyectos productivos que impulsamos desde las organizaciones Son la única respuesta en este contexto de crisis donde no hay trabajo formal, digno para salir de esta crisis La situación es cada vez más grave en todo el país Los niveles de vida en los barrios cada vez hacen imposible vivir Y bueno, queremos darle nuestro agradecimiento a todos Y bueno, comenzar que discutamos entre todos qué medidas vamos a seguir haciendo Para ver cómo seguimos la lucha la semana que viene La lucha de los sectores trabajadores y los piqueteros es fundamental Porque tenemos que estar unidos en la calle Discutiendo hoy al gobierno, bueno, todo esto que hemos ido hablando Los niveles de pobreza, vienen por nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes Por eso es interesante que estemos en la calle la semana que viene Y que demos marcha a esta acción entre todos, unidos Y que hoy a la tarde también podamos participar en apoyo a los compañeros de Zunda Que son un ejemplo para el sindicalismo Que como decía la compañera, parece que están negociando con la embajada norteamericana Y no están en la calle, tendrían que estar hoy acá con nosotros Acá necesitamos unificar las luchas Sumar cada vez más sectores Esta lucha no es solamente de frente piquetero Ni de los sectores propinares Como dije recién, abarca a toda nuestra sociedad El 50% bajo la línea de pobreza La situación económica no da para más La inflación de agosto viene del 7% Con una inflación previa de las más altas en los últimos 20 años Y lo que nos anuncia es que a fin de año vamos a llegar alrededor de un 95-100% de inflación Y frente a esta situación pretende que nosotros sigamos viviendo como si nada Queremos lo justo para nuestro pueblo Porque no podemos seguir así, entregando nuestros derechos Tenemos que ponernos de pies más y más el pueblo Hasta luchar, y esta lucha es larga La patronal está tratando de imponer no solamente un golpe al salario Sino también a las condiciones laborales Han hecho propuestas de recomposiciones salariales para el año que viene Que no alcanzan a cobrar la inflación de este año Y lo que quedó en claro con las intervenciones Es que tenemos que votar una propuesta Yo entiendo que la propuesta desde la mesa Entendemos que la propuesta es Que como no hay respuesta La semana que viene, compañeros o compañeras Haya acanto Compañeras, compañeros Vamos a proceder a la votación si les parece Estamos votando por una campa para la semana que viene Quien vota por la positiva, levanta la mano Quien vota por la negativa Haz canciones Quien aprobado estense, compañeros y compañeras La promedión de fuerza va a venir a la campa La semana que viene por toda nuestra derecha Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!